La industria licorera del Cauca llegó nuevamente al norte del departamento donde se reunió con distribuidores y comerciantes aliados a la entidad, con el fin de socializar estrategias comerciales y de mercadeo para el 2022. Hoy estamos aquí en Santander de Quilichao abriendo puertas a todos nuestros distribuidores del norte del departamento del Cauca para que asistan a escucharnos, a aunar esfuerzos para fortalecer nuestro producto, el producto estrella del Cauca, el mejor aguardiente del mundo que es nuestro aguardiente caucano. La agenda de hoy fortalece los nexos y las estrategias que tenemos para este año 2022 frente a la apertura de mercados, frente a todo ese marketing publicitario que debemos establecer para impulsar nuestro aguardiente. Hoy tenemos acompañamientos especiales de todos conocidos, pues ese impulso que pudimos dar con el marketing publicitario que pudimos establecer y conectarnos con el América de Cali, un equipo nacional, un equipo que tanta hinchada tiene en el departamento del Cauca y en Colombia y en el mundo entero. O sea, hoy tenemos a bien tener ese amarre, esa oportunidad de establecer nuestra marca en todos los rincones del mundo entero. La gerente de la licorera del Cauca, Julieta Ortiz, aprovechó las cámaras de Proclama del Cauca para manifestar que el aguardiente caucano es el mejor del mundo y que continúan creciendo y apostándole a tres pilares importantes, la educación, la salud y el deporte. Que sigamos conectados en negocios con nosotros, vamos a establecer las ofertas mercantiles, lo que nos va a permitir llegar a todos los canales de distribución, quienes van a tener la oportunidad de vender este producto y todo nuestro portafolio de productos para crecer aún más, rentar, rentar para nuestros 42 motivos para avanzar. Un gobierno que establece oportunidades de inversión en la salud, la educación y el deporte. Nuestro señor gobernador, el doctor Elías Larraondo Carabalí, quien nos fortalece, es el presidente de la junta directiva de nuestra factoría, nos impulsa a ser cada vez más grandes, más rentables, precisamente para tener esa oportunidad de inversión en estas tres facetas del plan de gobierno departamental que nos va a permitir cumplirlos en la salud, la educación y el deporte. Gracias por ver el día.